Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Juanay Suárez Suárez, soy consultor de estrategia digital con más de 7 años de experiencia y recientemente también cofundador y consultor en gestión del trabajo remoto en la Escuela de Trabajo Remoto. De cara a la feria de emprendimiento que va a poner este viernes en marcha la Fundación General Universidad de La Laguna y Emprende ULL, una de las cosas que más voy a valorar de los proyectos que se presenten es el carácter disruptivo que tengan, el grado de digitalización que le den al proyecto y sobre todo también si tienen algún tipo de componente social, sostenible, algo que ayude a la comunidad. Esos son los tres ejes o las tres cosas que más voy a valorar. El premio que voy a dar o lo que van a poder recibir por mi parte es una sesión de análisis, auditoría digital, del estado de auditoría digital del proyecto, tanto si ya lo tienen en marcha como si lo van a poner en marcha y la ejecución de una hoja de ruta para que puedan poner en marcha los diferentes pasos y los diferentes checkpoints que se planteen dentro de la activación digital que tengan que darle a su proyecto.